Realmente sí, yo creo que estamos muy relajados con el tema de la pandemia. Es una situación difícil entre lo que sería la parte económica de la gente y la parte de salud. ¿Cómo ve la zona bancaria? Llena de gente que no respeta la distancia social, que algunos se ven obligados por no tener el sistema de tarjetas, tener que usar el cajero, ir a los bancos, pero mucha gente. No es lo mismo, ya la gente se relaja demasiado. En mi opinión, digamos. Y todavía no hemos pasado, digamos, no podemos estar tranquilos. Si hablamos de la zona de los bancos. No recorro mucho la zona de los bancos, normalmente evito. Así que ahora justamente me voy al banco a ver cómo está. Y si no, bueno, si hay mucha gente, dejo para otro día. Yo veo que se cuidan, se cuidan bastante, sí. Sí, sí. ¿Ha decidido estar, cuidarse usted, su familia, no salir? ¿Cómo son los cuidados que tienen en cuenta? Son los tres cuidados básicos. El barbijo, distanciamiento social y el aseo. Siempre andamos con el alcohol, con el alcohol en las manos, ¿no? Y las nenas. Sí, para ellas es una novedad porque siempre estuvieron encerradas. Por lo que veo, sí. Por la cantidad de gente que veo en la calle, sí. ¿Ustedes toca trabajar en la calle y cotidianamente ve el flujo de gente que se mueve? Exactamente, sí. ¿Ha crecido? Con respecto al inicio de la cuarentena y sí, se ha crecido, sí. ¿Y los barrios pudo verse? ¿Hay cuarentena en los barrios? sería la pregunta. Para serte sincero, y me parece que no. Me parece que no, porque se ven fiestas y se ve un relajamiento, el cual no lo debería hacer porque todavía no hay una vacuna, en mi opinión, y en la opinión de los científicos, y no hay un remedio, digamos, que pueda curar el coronavirus. Como que se relajó un poco más la gente. ¿En qué lo percibe usted? Y, te digo, en el centro, la gente, y por ahí no usa bien el barbijo, o sea, hay cuidado que tenemos que tener. ¿En la zona bancaria, por ejemplo, alguna vez existió la cuarentena de aislamiento? Yo creo que no, yo creo que no, porque no respetan la distancia social. Bueno, eso, los policías se cansaron, ¿entendés? Y la gente realmente no, no sé si no se da cuenta, ¿entendés? O no lo hace.